Vi esta caja de Mafalda en una tienda y quise enseñárselas a hacer. Es una imagen animada muy tierna que no pasa de moda, ideal para regalar en cualquier ocasión. En cartón duple vamos a cortar un cuadro de 35 por 37 centímetros. En sus cuatro lados vamos a medir 7 centímetros. Vamos a repasar las líneas con lapicero sin tinta, para poder hacer este quiebre así, más fácil. Vamos ahora a cortar estas partes. Vamos a dar vuelta. Y terminamos de cortar. Vamos a doblar así estos lados. Y vamos a aplicar silicona líquida para armar la base. Ya habiendo aplicado la silicona a los cuatro lados, vamos a pegar así. Miren qué fácil. Nos quedaría así. Vamos a hacer la tapa, vamos a cortar un cuadro de 31.3 por 33.3 centímetros. En sus cuatro lados vamos a medir 5 centímetros. Vamos a doblar, ya había repasado las líneas. Y voy a cortar igual como hice con la base. Voy a dar vuelta para decorar esta parte. Yo dibujé una mafalda. Como les dije, la cajita va a ser de mafalda. Voy a pintar esta parte con este color piel. Las personas que no saben dibujar pueden imprimir una imagen de mafalda y les queda todavía más fácil. Hay muchísimas imágenes en Google. Voy a repasar con blanco, aunque sea, pues aunque el cartón sea blanco, igual voy a repasar para resaltar más el blanco. Con este color más oscurito voy a pintar la naricita para que resalte más. Y ahora voy a tomar el marcador Charpie y voy a pintar los ojitos. A delinear esta parte. A dibujar acá la boquita. Vamos a pintar esta parte así con negro. Voy a delinear toda la carita. Y ahora voy a pintar el moñito de rojo. Recuerden, los que no saben dibujar pueden imprimir una imagen de mafalda. Me parece que es una imagen muy tierna que no pasa de moda. Acá estoy pintando el vestidito. Con blanco voy a pintar el cuello. Y esta partecita. Voy a delinear. Y voy a hacer dos botoncitos. Voy a delinear esta parte del vestido. Y a terminar de pintar con rojo. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos para animarme a subir videos. Que estaba muy alejada del canal. Pero la verdad es que lo desanima uno las visualizaciones. Yo espero que compartan este video con sus amigos para seguir subiendo videos. Voy a pintar. Esta parte va a delinear. Y ya esta parte la pintamos. Y acá la pinté. Y voy a hacer estas rayitas. Que tiene el cabello de mafalda. Voy a hacer acá en el vestidito una decoración como unas crucecitas. Y voy a terminar de delinear el moñito. En esta parte voy a hacer esta imagen o esta figura. Y vamos a hacer tres bolitas. Vamos a escribir un mensaje de amor. Yo voy a escribir. Quédate conmigo toda la vida. Pero igual pueden escribir el mensaje que deseen. Vida lo hice con marcador permanente más grueso. Vamos a dibujar con rosquitos. Y vamos a pintar corazones para decorar esta parte. Amigos recuerden compartir este video con sus amigos. Como les digo para animarme a subir más videos para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones. Para que Youtube les avise cuando subo video. Bueno ahora voy a utilizar este marcador de punta delgada. Para hacer así como una estrellita. Encima de los corroscos. Vamos a hacer punticos. Tres punticos. Igualmente vamos a hacer punticos. En toda esta parte. Y vamos a delinear así. Toda la imagen. Me parece que queda muy tierna esta cajita. Con marcador resaltador fucsia. Vamos a resaltar los corazones. Me parece que se ven muy bonitos así. Bueno nos quedaría así. Ya teniendo la lista. Vamos a hacer lo mismo. Que hicimos con la base. Aplicar la silicona líquida en estas partes. Y armamos la tapa. Bueno nos quedaría así. Vamos a tomar la base. Y vamos a colocar papel seda. Ya pueden colocar chocolate. Lo que deseen el obsequio. Lo que quieran. Vamos a colocar la tapa. Y quedó perfecta. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así manito arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta pronto.